Y los jóvenes negros han formado movimientos como Hands Up United para rechazar la brutalidad policial. Participan en la organización de marchas a nivel nacional para exigir equidad en la justicia estadounidense contra los casos de asesinatos a afrodescendientes. Los abusos policiales contra las minorías en Estados Unidos han llevado a estos jóvenes, muchos de ellos residentes de Ferguson, a organizarse para tomar acciones y pedir un alto a la violencia contra negros e hispanos. Hay un problema racial que necesita ser abordado. Por eso estamos dando un espacio a las personas a que reclame, pero a su vez lo hagan de manera constructiva. Seguimos presionando al sistema, boicoteando cosas que pueden afectar de alguna manera a la economía para generar una reacción de ellos, porque este no es un problema nuevo. Entre estos jóvenes existen artistas quienes hace poco se reunieron con el presidente Obama. Ellos señalan que es necesario usar su influencia en los jóvenes para luchar por un futuro equitativo para este sector de la sociedad. Esto puede pasar cualquier día en San Luis. Desde la muerte de Michael Brown, los jóvenes de las minorías se han convertido en uno de los líderes más visibles del movimiento Hands Up United o Manos Arriba Unidas y quienes seguirán levantando su voz en las calles para que la brutalidad policial pare. Vemos a nuestros hermanos y hermanas, padres y madres, siendo asesinados en las calles. En el caso de Michael Brown, él estuvo más de cuatro horas en el piso. No estamos siendo tratados con dignidad, en vida ni cuando morimos. Y después de matarnos, nos criminalizan y no vemos justicia. Estos jóvenes forman parte de los movimientos que trabajan para llevar un mensaje a autoridades y al Departamento de Justicia de Estados Unidos en una marcha a nivel nacional el 13 de diciembre que tendrá como centro de protesta a Washington, D.C. Ahí exigirán respeto a sus derechos y equidad en la justicia.